Hola, ¿qué tal? Yo soy el Tigre Blanco HMS. Tengo 33 años. Soy luchador profesional. Entre semanas soy asesor de oportunidades de mejora para pymes. Mis fortalezas son la resiliencia, el trabajo en equipo, el liderazgo, debilidades, un poco intolerante, disperso, es algo muy rápido y también me desespera la ineptitud. Decidí que desde que nací he sido un sobreviviente y esta no es la excepción. He luchado por mis sueños y esto pretendo demostrar que no es el nombre, sino el hombre el que hace al luchador. Lo que me va a permitir sobrevivir en esta aventura es mi templanza, mi pasión por este personaje, mi lucha día tras día en esta aventura. La estrategia es fundamental para este reality, para sobrevivir, para sobrellevar, no solamente las relaciones, sino también los retos. Para ganar estoy dispuesto a sobreponerme a cada caída. Mi kit de supervivencia ideal, agua, sueños, ideales, comida y mucho, mucha decisión. Soy Tigre Blanco y no se pierdan Survivor México. Así que fija bien al